¿No? Bueno. Entonces vamos con este ejercicio, ¿sí? Para evaluar para el parcial, los únicos ejercicios que no les he hecho son los de transferencia de calor y los de energía mecánica. Pero yo les dije que esos ejercicios relativamente no tienen mayor complicación. Yo les dije que los de energía mecánica los estudiaron, por favor, el Sengel es el único que tiene ejercicios sencillos, están relacionados con energía potencial, energía cinética, y pues ustedes ya eso lo vieron en física, entonces creo que no es tanta la complicación. El primer término, que es la energía de flujo, quedamos en que ustedes deciden si lo evalúan o no, porque ese término es presión entre densidad. Entonces, si tienen claro cuánto vale la presión y la densidad del ejercicio, del fluido, el que está estudiando, pues lo calculan, y si no, pues no lo calculan. Pero eso lo decían ustedes. A menos, por supuesto, que el ejercicio les dé directamente esos valores. Pero si no se lo da, como les digo, ustedes son los que deciden. No tienen mayor complicación, son ejercicios que si carrito subiendo por una cuesta, que si turbinas, en el sentido de la palabra, tienen velocidad para calcularles energía cinética, pero no le cuento mayor complicación. De todas formas, si en el transcurso de lo que quede semana, si por ahí consigo algunos, pues se los anexo ahí al team como para que lo vean, pero la verdad no tienen mayor complicación. Entonces, son los ejercicios que nos hacen falta. Hay un ejercicio que no lo hemos tocado y que sí es importante, que son los de trabajo. Entonces, ese lo vamos a dejar para el segundo corte. Bien, que son los de proceso isotrópico, politrópico, isotérmico. Eso lo vamos a dejar para el segundo corte porque no nos dio tiempo. Entonces, para este no entraría. Pero para este sí puede entrar eso de energía mecánica. Los de transferencia de calor, igual, tampoco, no los vamos a incluir. Aunque son muy sencillos, es simplemente aplicación de la ecuación, pero no los vamos a incluir. Para que entonces más o menos sepan qué ejercicios me dirían para este parcial. De resto, pues, creo que todos más o menos uno o dos ejercicios hemos hecho y el procedimiento, pues, es relativamente el mismo. Bien. Entonces, vámonos con este ejercicio. Una manera de identificar entre tantas ecuaciones que ustedes tienen, por dónde lo puedo resolver, es simplemente hallando ciertos datos principales. Por eso sigo insistiendo, sacan su formulario y en el formulario ustedes colocan qué significa cada una de las variables. Y eso se les va a hacer más fácil a la hora de resolver los ejercicios. Pero si no lo sacan y tienen todas las ecuaciones directamente ahí en las láminas, se les va a complicar y van a perder mucho tiempo. Entonces, es mi recomendación. Yo no me acuerdo si este, ya se los había explicado o no. Por favor, alguien que les ha estado estudiando más o menos al día, los que llevan al día la materia. Este ejercicio se los expliqué. No me acuerdo. No, señor, ese no. Ese no, pero uno parecido creo que, pero vamos a explicarle este. Dice, se da un proceso con agua, la cual inicialmente ocupa un volumen de un metro cúbico a una presión de 7 por 10 a las 5 pascales y 280 Kelvin. El proceso evoluciona de la forma acercada de un tiempo T. La temperatura y la presión del agua son 300 Kelvin y 3 por 10 a las 5 pascales. Determine el volumen que ocupará el líquido de estas condiciones y el coeficiente de compresibilidad isotérmica. Tome el coeficiente de expansión volumétrica como el es anumbador. Entonces, estos ejercicios, ya sea que les salga coeficiente de compresibilidad, coeficiente de expansión volumétrica o coeficiente de compresibilidad isotérmica, solamente hay una sola forma de solucionarlo. Y es precisamente, o utilizando la ecuación de beta, que es el coeficiente de expansión, usando la ecuación de K, que es el coeficiente de compresibilidad, o usando la ecuación de alfa, que es el coeficiente de compresibilidad isotérmica. No hay otra forma de solucionar estos ejercicios. Igual, estos ejercicios, el único libro que lo explica, así como si lo estoy colocando, es el centro. Creo que hay como 6 ejercicios nada más. Entonces, no vayan a ponerse a buscar estos ejercicios, estudiarlos por otro, no porque se van a confundir. Estas ecuaciones tienen la particularidad de que una ecuación es positiva y la otra ecuación es negativa. Ambas hacen lo mismo, o sea, estudian la variación del volumen o la variación de la densidad, manteniendo, para el caso de beta, la temperatura constante. Para el caso de K, que es la coeficiente de compresibilidad, mantiene la presión constante, pero, perdón, varían la presión, pero hacen lo mismo. Entonces, el deber de ustedes es, siempre se les van a dar las condiciones iniciales, siempre. Que a lo mejor no aparezcan al principio de la enunciada, bueno, ok, pero leyéndolo con cuidado, siempre las condiciones iniciales se les van a dar. Cuando les di las ecuaciones, les dije que estos que están acá, este volumen y esta densidad, ojo, esto es densidad, no presión, porque tienen que colocarlo como presión. Estos siempre van a ser las condiciones iniciales del ejercicio. Indiferentemente que usen esta ecuación una o dos veces, siempre estas van a ser las condiciones iniciales. A menos que el ejercicio les diga que esas condiciones iniciales están cambiando, pues las van a cambiar, pero de resto, no importa lo que les piden, esto se va a mantener siempre como las condiciones iniciales. Este ejercicio les están diciendo que es agua, ¿bien? Entonces, si no les hubieran dado la temperatura inicial, ustedes tienen tabla, entonces en la tabla pueden leer, perdón, esa temperatura inicial, porque es agua. Si es otro tipo de fluido, pues no, porque las tablas que yo les facilité, pues son valores de los fluidos a una temperatura específica. Y les dije que, por favor, esa temperatura, pues no hicieran caso. Si necesitan el valor de alguna propiedad, de algún fluido, lo leen ahí y no importa la temperatura a la que se encuentran. Entonces, les explico este acá mismo dentro de la lámina, no creo que tenga necesidad de escribirla. Pero cualquier cosa, si necesitan, pues yo les escribo. Entonces, miren, les están dando un volumen inicial, una presión inicial y una temperatura inicial. Acá me equivoqué, no son Celsius, quise que son Kelvin, ¿no? Para que por favor, cuando hagan el ejercicio, acá son Kelvin, ¿bien? Les están dando unas condiciones finales, presión y les piden que calcule, acá me comí la temperatura. Wow, estaba dormida. Acá les dan temperatura y les dan presión, ¿sí? Condiciones finales. ¿Qué es lo que les dan un beta? Les pudieron haber dado un K o les pudieron haber dado un alfa. O sea, eso es lo de menos. Lo que quiero que estén pendientes es lo siguiente. Miren, estos valores, lo que son de alfa. A ver acá. Y este valor, lo que es beta, lo que es alfa y lo que es K, por favor, en las unidades que los dejen, traten que el resto de sus datos queden en las unidades de esto. Me explico. Si este beta, por lo menos en este caso, se la están dando en grados centígrados. Entonces, todo lo que tenga que ver con temperatura, llévenlo a grados centígrados. Igual alfa, alfa y K, eso les van a dar sus unidades de presión. Esta, el de alfa, va a estar elevado igual a la menos uno. Es decir, digamos que son kilopascales, pero a la menos uno. Entonces, todo lo que tenga que ver con precio, llévenlo a kilopascales. O sea, estas unidades, lo que esté elevado a la menos uno, déjenlo quietico. En estos ejercicios, no importa si de repente el volumen está empuncada y la temperatura está en grados centígrados. No hay problema, porque mire, aquí tenemos volumen entre volumen y ellas se van a cancelar. Entonces, todo lo que tenga que ver con la misma dimensión, déjenlo en las mismas unidades. Es mi recomendación. Entonces, en este caso, pues desen cuenta que el beta se les está dando en grados centígrados. Ah, pues lo más sano es que yo las temperaturas, esta, la de 280 y la de 300, lo lleve a grados Celsius. De tal forma que cuando yo utilice la ecuación de beta, pues beta y delta T van a poder cuadrar sus unidades y se van a poder cancelar. Y es lo que yo quiero. Es una recomendación. Cuando hacemos la de K, aquí tenemos también una negativa. Aquí es la variación de la presión. Y aquí sería la variación del volumen. Lo mismo, si el K, ustedes lo tienen, por decir algo, en atmósfera, pues que este delta P también esté en atmósfera. No importa que esto, por decir algo, este esté en metros cúbicos y que este esté en metros cúbicos. Entonces, es mi recomendación para que las unidades le puedan cuadrar. Les piden, en este caso, un volumen en el estado final y les piden el coeficiente de compresibilidad isotérmica. Las ecuaciones que ustedes tienen ya son las de beta, sean las de K o sean las de alfa. Pero alfa solamente les va a servir cuando ya tengan conocido el valor de K, porque es simplemente el inverso. Entonces, vamos a ver qué fue lo que yo hice. Acá exactamente me metí con la primera ecuación. No me metí con la segunda, porque es que resulta que me están dando, no me dicen nada de densidades. No me piden calcule variaciones de densidades. Entonces, solamente me están diciendo que trabajé con el volumen. Y aparte de eso, pues me están dando los datos para el volumen inicial. Entonces, vamos a trabajar directamente con beta. El enunciado te está dando una temperatura inicial. El enunciado te está dando una temperatura inicial y te está dando una temperatura final. Entonces, tranquilamente de aquí, yo puedo calcular la variación de la temperatura, que es una de las integrantes o los términos que tiene esa ecuación. De nuevo, no utilizo la variación de la densidad, porque no me están pidiendo nada relacionado con densidad. Entonces, no voy a perder el tiempo. En este enunciado, también me están dando el valor de B, porque me dice que hay un volumen de tanto. O sea, que yo tengo el volumen inicial. Y aparte, también me están dando el valor de beta. También me están dando el valor de beta. Entonces, es cuestión de ver qué datos yo tengo o que puedo calcular para de una vez saber cuál de las dos causas voy a utilizar. Primero, segundo, de acuerdo a lo que me den, me pueden dar beta, me pueden dar K o me pueden dar alfa. Eso también a ustedes les indica por dónde deben de comenzar. Si les dan el valor de alfa, señores, de una vez significa que de aquí yo debo comenzar, calculo mi K y debo de comenzar mi ejercicio utilizando las ecuaciones de coeficiente de comprensibilidad, ya sea la negativa o sea la positiva. Entonces, de acuerdo a los datos, el ejercicio de alguna manera te dice por dónde debes de comenzar, ¿sí? Entonces, en este caso te dan beta, por lo más luego que comencemos por acá. Y aquí simplemente lo único que hice fue un despeje para calcular la variación del volumen. Porque me están pidiendo el volumen en el estado final. Entonces, eso fue lo que hice. Calcule la variación del volumen y de aquí calcule el volumen 2, que era lo que me pedían. Bien, otra cosa que me están pidiendo es el coeficiente de comprensibilidad isotérmica. Entonces, es decir que me están pidiendo el valor de K. Tenemos esta y la otra que es la positiva. La variación de la presión, la variación de la densidad entre la densidad. Sí, nuevamente, si yo tengo todo lo que tiene que ver con volumen, no tiene sentido que me ponga a buscar la otra ecuación. Si me hubieran dicho, calcule la variación de la presión o calcule, perdón, la variación de la densidad o la densidad del estado final, pues me vengo para esta. Pero si yo veo que no es necesario, sigo con los datos que tengo. Esta variación de volumen yo la acabo de calcular. Este volumen inicial es un dato del ejercicio y no le están diciendo en ningún momento que lo cambie. Y esta variación de presión la conocemos porque la variación le está dando una presión en el estado inicial y una presión en el estado final. O sea que con esto podemos calcular el valor de K. Algo que tienen que tener cuidado, lo que es el valor, los valores de beta, de alfa y de K no les pueden dar negativo. Estos tres términos, siempre su resultado es positivo, siempre. Que la variación de la presión de D negativa, la variación del volumen o la variación de temperatura les dé negativo, no hay problema. Porque se encuentra que ustedes tienen una ecuación negativa y una ecuación positiva. Entonces, si las variaciones las dan negativa, ok, listo. Pero lo que ustedes hagan este cálculo y alguno de estos les dé negativo, señores, vuelvan a revisar porque o hicieron una conversión mal o están despejando mal. O se están comiendo el signo de la ecuación, porque eso es otra. Este signo tienden a comérselo cuando pasan las ecuaciones. Entonces, son pequeños datos donde ustedes se están dando cuenta si estoy trabajando bien o estoy trabajando mal. Repito, las variaciones les pueden dar negativo. Lo que no les puede dar negativo son los valores de beta, de alfa y de K. Bien, y desen cuenta que estos ejercicios no tienen mayor complicación. ¿Cuál es la complicación de estos ejercicios? Es que saquen los datos mal. A veces se les dan tanques para que ustedes calculen el volumen. A veces se les da que el volumen se ha reducido tanto o inicialmente el tanque apenas está ocupando un tercio, un cuarto de su capacidad total. O sea, pero la equivocación de estos ejercicios es precisamente de que ustedes analicen bien cuáles son los datos que se les están dando. De resto, es simplemente aplicación de la ecuación. No hay más que hacer con estos ejercicios. Y lo otro es el cuadre de las unidades. Para mí es fácil y es lo que yo les recomiendo. Si les dan el valor de beta, cuadren todas las unidades a la unidad que le dan beta. Si le dan alfa o le dan K, igual, cuadren todas las unidades a las unidades de estos dos señores para que no tengan problemas. Y no importa el sistema de unidades que decía utilizar. Puedo utilizar las presiones de un sistema, puedo utilizar el volumen de otro sistema. No hay problema porque, mire, desencuentra que a la final, pues se están cancelando estas unidades y termina lo que ustedes utilizaron para la presión, termina siendo la unidad de K o termina siendo el valor de alfa. O sea, esto aquí sí no hay problema. Preguntas con este ejercicio, por favor. Estos ejercicios todos tienen el mismo procedimiento. Lo que cambia es, aquí son los enunciados, que hay que leer bien cuáles son los datos que me están dando. Las condiciones iniciales siempre se le dan y simplemente se les piden que calcule los otros factores, los otros coeficientes. Preguntas con este ejercicio, por favor. De todas formas, estos ejercicios yo se los entrego ahí al team. Creo que son los resultados, para que cuando lo vayan haciendo, pues se van dando cuenta. Y de nuevo, cualquier cosa, pues me preguntan. Bien, entonces, esto no tiene mayor complique. Más, yo puedo, me voy a poner aquí, ya de aquí, ¿no es así? Yo estoy esperando que ahora lo que luego debo cargar. Bien. Bueno, vámonos a ver si puedo subirlo por otro lado porque es una con puerto parcialmente sumergida. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ya un momentico a ver si se me perdió el bienvenido. Bien. Si quieren vayan copiando por favor el iniciado. A ver si logro. Bien. 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 ¿Lo ves? Sí, señor. Bien. Veamos. Esto es una con puertas parcialmente sumergidas. Bien. Quedamos en que vamos a tener que tenemos con puertas totalmente sumergidas y parcialmente sumergidas. Ya sea que sean superficies planas o que sean superficies curvas. En la clase pasada habíamos hecho uno de superficies parcialmente sumergidas curvas. Y también vamos a tener que 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 tener un poco más que eso es lo que sea. Es lo primero que tienen que hacer. En este caso, pues me están dando la compuerta y tiene esta forma. la saco en la misma dirección que tiene la compuerta el diagrama o mejor dicho el cálculo de las fuerzas resultantes siempre es lo que la compuerta es capaz de soportar debido al fluido el fluido puede estar por la cara de arriba o puede estar por la cara de abajo lo cierto es que ustedes sacan inicialmente la compuerta y van a colocar el eje de la Y a lo largo de esa compuerta es lo primero que tienen que hacer el eje de la Y a lo largo de la compuerta y el eje de la Z hacia el lado donde no hay fluido de acuerdo a esto, les dije, el triángulo les indica por si no estamos seguros, donde se encuentra el líquido, el fluido entonces el fluido se encuentra por la cara de abajo ah, entonces yo voy a colocar mi eje de la Z hacia el lado de arriba que es donde no hay fluido, este sería mi eje Z bien, significa que hacia esta cara es donde yo voy a abrir la compuerta entonces hacia acá, yo abro mi compuerta yo abro mi compuerta entonces es como si tuviéramos la compuerta totalmente sumergida la abro completa pero aquí yo no puedo trabajar sobre toda la superficie porque es que toda no está siendo tocada por el fluido ah, entonces ¿qué es lo que yo hago? exactamente donde está el punto acá de toque del fluido con el sólido entonces llego, ok, todo esto todo esto, yo sé que es L completo que es el largo de la compuerta yo sé que todo esto es el ancho de la compuerta eso lo sé pero ¿qué es lo que yo voy a trabajar? ah, yo voy a trabajar sobre este yo voy a trabajar sobre un Z', si voy a trabajar sobre un Z' significa que ya no voy a trabajar sobre todo el largo de la compuerta sino voy a trabajar en una distancia de L', que es lo que el fluido me la está tocando el ancho sigue siendo el mismo pero entonces el largo pues ya no va a ser completo sino va a ser L' entonces en esta zona donde está L' es donde yo voy a colocar lo que es el diferencial de área lo que es el centro y lo que es el centro de presiones porque esto es lo que está siendo tocado por el fluido el diagrama o esto es lo que uno hace para calcular la fuerza resultante solamente lo debo de colocar o lo debo de calcular donde el agua toca a la compuerta bien y hacemos, mire, lo mismo que hicimos para la primera compuerta yo sé que en esta zona ah, entonces tengo un centroide que por debajo del centroide tengo un centro de presiones y que por encima del centroide yo tengo un diferencial de área que sobre la presión diferencial de área en forma perpendicular va a estar actuando una presión que es la que yo necesito de hallar utilizando la manometría que en el centroide también en forma perpendicular tengo una presión de centroide y que en mi centro de presiones voy a tener entonces mi fuerza resultante listo que con respecto a la presión y al eje de referencia esta presión va a estar ubicada a una distancia y que con respecto al centroide al centroide de la figura pues yo voy a estar ubicado a una y de centroide y este centro de presiones pues acá yo voy a tener mi YCP que lo necesito calcular mire todos estos cálculos están siendo con respecto al sistema de referencia que yo le coloqué L' ¿sí? Z' Y y L' si estuviera totalmente llena o totalmente cubierta la compuerta pues todo esto se hace en la compuerta completita ¿bien? y que por teoría yo sé que la presión depende directamente de la altura ah entonces justo acá este punto sería aproximadamente este y este que estoy aplicando la presión es el H y que esta H es la que a ustedes les va a decir o la que a ustedes les va a dar la identidad trigonométrica para la ecuación de la fuerza resultante señores hasta aquí tenemos problemas hice lo mismo que en el ejercicio anterior tengo mi compuerta y la saco hacia el lado donde no hay fluido y según si está totalmente sumergida o parcialmente sumergida pues yo voy a tener dos Z Z si está completamente sumergida no tenemos que hacer ningún eje extra y Z' si está parcialmente sumergida señores me interesa que esto quede claro porque ya lo demás es aplicación de la ecuación preguntas por favor hasta el momento ninguna profe ok entonces yo les hice les expliqué lo del diagrama pero no les leí el enunciado el enunciado ustedes que dato les está dando les está dando una masa de la compuerta esa masa significa que ustedes deben que la compuerta hay que colocarle un peso pero el peso es una fuerza que yo le digo que es externa al fluido y por lo tanto la colocamos en el diagrama del momento cuando yo digo que la fuerza es externa al fluido es porque primero nosotros hacemos el cálculo de la fuerza resultante es decir la fuerza que la compuerta es capaz de soportar debido al fluido en ningún momento el enunciado se le está pidiendo que calculen esa fuerza pero es lo primero que siempre deben de calcular la fuerza resultante y el punto de aplicación de esa fuerza resultante entonces le dan una masa ya sabemos que hay que calcular el peso se monta una articulación cifrición a lo largo del borde inferior la longitud del depósito y la compuerta perpendicular al plano de las figuras de 8 metros ok acá cambiaron la nomenclatura es cuestión de tener claro qué es lo que yo necesito o cómo yo estoy trabajando para ellos la longitud la están llamando como ancho y por qué es eso porque dice que la longitud es perpendicular al plano de la figura o sea que le están dando el valor del ancho del W dice en las condiciones de equilibrio mostrado calcule el ancho de la compuerta pero el dibujo mire les está mostrando que está longitud entonces para que tengan cuidado con el enunciado de los ejercicios para nosotros esto siempre va a ser longitud es cuestión de colocar lo que me están pidiendo colocarlo en términos del léxico que estoy trabajando bien para que no se confunda esta compuerta le está dando un ángulo y exactamente le está dando una distancia entonces con esta distancia pues podemos calcular algunos datos que seguro nos va a hacer falta ¿listo? entonces si con respecto a esto no hay ningún problema entonces yo sí ¿sí? ok lo que pasa es que necesito el dibujito listo entonces ustedes le están pidiendo que calcule esta distancia la longitud de la compuerta y le dan ancho y le dan una masa de la compuerta entonces primero calculamos la fuerza resultante para la fuerza resultante hacemos nuestro respectivo diagrama si el fluido hubiera estado en la cara de arriba significa de que yo esto lo hubiera hecho pero para la cara de abajo esto siempre se hace en el lado donde no hay fluido y los únicos compuertas que vamos a trabajar son totalmente rectangulares o cuadradas no vamos a hacer ningún otro tipo de ejercicio para estas compuertas ¿bien? entonces calculemos lo que es la fuerza resultante la ecuación te dice que la fuerza resultante va a ser igual a la integral de 0 a L de la presión por el diferencial de A que estos límites de integración son los límites que el fluido está tocando a la compuerta en este caso como está parcialmente sumergido entonces mis límites serían desde 0 hasta L' porque esto es lo que yo necesito igual de la presión por el diferencial de A les dije la presión la vamos a calcular o vamos a hallar la expresión utilizando manometría que el diferencial de área pues va a depender de la forma pero si siempre van a ser rectangulares o cuadradas pues ya tenemos el diferencial de área bien entonces necesito que por favor alguien me diga como yo voy como me va a quedar la expresión de manometría que copia desde donde van a arrancar nada profe ¿está abierto a la atmósfera? sí mire acá este dibujo se lo está diciendo que está abierto a la atmósfera sí señorita entonces presión atmósfera sí presión atmosférica vamos bajando más o menos más y que copia la altura por el precio específico sí es agua y sigo bajando o ya llegué hasta P yo necesito llegar hasta acá y les dije cuando hagan esto una recomendación es que en el dibujo original coloquen hasta donde van a llegar según esto si aquí comienza la parte inclinada sería esta sí o sí esto es esto mismo y yo voy a bajar una distancia H que es la que la chica me está diciendo entonces más o menos yo creo que mi presión la que yo estoy colocando en mi dibujo es como hasta por acá y este pedacito es lo que la señorita me está diciendo que es H si lo ven por favor no me lo puedo agrandar si lo están viendo sí profesor entonces ya llegué o sea no tengo que bajar más hay ejercicios que a lo mejor les dan toda esta distancia pero seguro es solamente para que hagan alguna algún cálculo de longitud pero en el dibujo original si ustedes colocan hasta donde van a llegar con la manometría no tienen por qué equivocarse cuando hagan la expresión entonces de acuerdo a esto aunque esta distancia horizontal es esta misma donde comienza la inclinación baje la distancia H y resulta que ya llegué a la expresión listo ya sé por teoría o mejor dicho por teoría no de acuerdo al dibujo la presión atmosférica está actuando también por la cara externa actúa internamente por la manometría y esto también está abierto a la atmósfera entonces por lo tanto esta presión yo la voy a cancelar entonces mi expresión perdón quedó que la presión va a ser igual a H por el peso específico del agua en el anterior teníamos más fluido en la parte de arriba entonces por eso que aquí nos había quedado la expresión más larga pero manometría es esto arrancar de un punto donde ustedes conocen la presión caminar siempre en forma vertical solamente colocando alturas pesos específicos que estas alturas depende para el fluido que ustedes estén caminando y llegar al punto que se les está pidiendo bien les dije cuando hagan la ecuación esta presión no les puede quedar como un número les tiene que quedar como una identidad trigonométrica quien les va a dar esa identidad pues precisamente el H esta H la vamos a colocar como una identidad trigonométrica entonces veamos el dibujo sería esto si vamos a sacar el triángulo vamos a ponerlo aquí tengo esto aquí que es bajando es H aquí en forma inclinada es la Y y aquí según esto el ángulo me lo están dando en la parte de abajo si entonces este ángulo donde lo coloco acá también aquí en la parte de abajo si o si según el dibujito acá acá lo tenemos es como si tuviéramos no fue así así ok si vemos bien el dibujo entonces miren tenemos acá tenemos aquí la altura que es lo que necesitamos aquí tenemos la H aquí tenemos el Y y aquí tenemos entonces y si el ángulo está abajo voy a decirlo acá que le doy si le doy que le doy ok entonces que identidad trigonométrica que me van me van a regalar para colocar a H en función de Y seno coseno tangente bien entonces aquí listo ok ya tengo tengo la H como una identidad trigonométrica y ahora si puedo colocar a la presión en función de esa identidad trigonométrica sería Y 930 por el peso y esta es entonces la expresión de la presión que yo voy a colocar en mi ecuación de la integral hasta aquí señores problemas lo único que tenía lo del ángulo que le iba a preguntar pero ya lo solucionó si por eso cuando ustedes hagan esto lo del ángulo pues entonces acá en el dibujo original tratan de colocar estas mismas variables de tal forma entonces no equivocarse con respecto al ángulo ni con respecto hasta donde se llama manometría en el dibujo original coloque esta misma información para que vea que lo demás va a ser más fácil ok necesitamos entonces saber los límites de integración ¿por qué? porque a ustedes este L no lo conocen completo si estuviera totalmente sumergida para este momento nosotros necesitamos es a L' según el dibujo ¿podemos calcular esa distancia o no? a L' la podemos calcular ¿qué dice? L' es todo esto desde donde está ella sumergida hasta el fondo sería entonces desde aquí hasta acá esa distancia ¿la puedo calcular? yo creo que sí porque miren aquí tengo un triángulo me están dando el largo la altura perdón me están dando el ángulo y puedo calcular esa hipotenusa entonces es un valor a calcular y según eso también sería con seno ¿sí? seno de 30 cateto opuesto entre la hipotenusa y con esa identidad yo puedo calcular el L' entonces sería para L' sería seno de 30 igual al de un metro por L' ¿sí? teníamos el triángulo así acá teníamos una distancia que le dieron de 1 y necesitan esto y aquí tenemos el ángulo ¿bien? por favor alguien tiene una calcular rapidito para que me diga cuánto les da L' prime o usted después le meten números a eso ¿sí? no sé como me dijo creo que sería que 2 sí pero fue a 2 sería 2 ¿sí? L' entonces ahora sí voy a armar mi ecuación de manometría de fuerza resultante voy a poner un poquito más pequeño ok entonces acá me queda que mi fuerza resultante sería entonces el integral de 0 a L' de 0 a 2 de la presión que es Y ay me falta el diferencial de área nadie me lo recordó me falta el diferencial de área el diferencial de área pues vemos la forma en la que tiene la compuerta vamos a hacerlo aquí al ladito entonces el área de la compuerta es cuadrada un rectángulo que sería la base por la altura según el dibujito sería entonces la base SW el ancho o la altura que sería L' esto es el área donde el fluido está tocando a la compuerta cuál cuál de las dos está variando pues está variando la L y la L lo está haciendo en la dirección de Y porque a medida y el diferencial de área te lo dice a medida que tú vayas bajando la presión puede ir aumentando disminuyendo entonces está variando con respecto al eje de la Y entonces mi diferencial de área sigue siendo doble para que sea el W el ejercicio les tiene que decir que es el ancho que estamos caminando a través del ancho de la compuerta pero por lo general es no no salen los ejercicios de esa manera o por lo menos no para las compuertas cuadradas o rectangulares no salen siempre va a ser a largo de la longitud donde estamos variando la presión entonces ahora sí vamos a hacer aquí mi fuerza resultante le daría entonces que la fuerza resultante dice que es la integral de 0 a L' sería de 0 a 2 de la presión que es Y por el seno de 30 por el peso específico del agua por el diferencial de área W por de Y y con esto pues podemos calcular lo que es la fuerza resultante vamos a ver esa fuerza resultante debería de darle a ver acá lo tengo 78 480 este es el valor de la fuerza resultante de nuevo cómo van a resolver la integral como a ustedes se les haga más fácil o la meten directamente en la calculadora o la resuelven por por pedacito sí o sea yo esa parte matemática así no la voy a a corregir listo tenemos entonces la fuerza resultante hasta aquí señores hay algún algo que no hayan entendido porque es que ya el resto simplemente aplicar seguir aplicando ecuaciones y más nada algo que aquí no haya quedado claro sigo luego que tenga esa fuerza resultante pues yo voy a calcular el punto de aplicación de esa fuerza resultante y la ecuación que yo tengo para eso es la de YCP fuerza resultante igual a la integral de 0 a L pero estos límites son los que está siendo tocado por el fluido entonces 0 L' y aquí sería una Y presión por el diferencial de A esta integral como se calcula muy sencillo sería de 0 es 0 L' de Y por de A sería entonces los mismos límites de integración de 0 hasta 2 colocamos la Y así como aparece y colocamos ahora presión por el diferencial de área y esta presión por el diferencial de área es lo mismo que ustedes tienen cuando hicieron el cálculo de la fuerza resultante entonces si esta expresión la hayan mal pues lamentablemente todo les va a quedar mal por eso insisto en que si hasta aquí había algún tipo de problema algo que no superó de dónde salió pero como me dicen que no supongo que todo está claro entonces P por de A simplemente transcribo igual y pico sería Y por el seno de 30 peso específico W por de Y bien y resuelven esta integral el resultado de esta integral lo dividen entre las fuerzas resultantes y ahí les va a dar el Y de centro de presión y según le tiene que dar aproximadamente creo que es esto 1 le va a dar 1 con 33 33 32 problema hasta acá o sigo sigo sí bueno entonces ahora sí vamos a calcular lo que el ejercicio me está pidiendo esto no me lo pedía el ejercicio pero necesitamos primero calcular la fuerza resultante y su punto de aplicación ahora sí vamos a hacer bueno esto no lo hice yo no ahí está se me lo hice yo gracias el que lo hice no seguimos con con problemas bueno vamos a ver entonces lo que es la parte el GCP medio 1 33 y la fuerza resultante me dio creo que 78 480 creo que este fue el valor vamos a calcular entonces el ancho y vamos a colocar ese peso que me están dando para eso hacemos entonces lo que es un diagrama de momento para ese diagrama de momento podemos volvemos a sacar la compuerta en la misma dirección que está debilida completa y vamos a colocar sobre esa compuerta completa todas las fuerzas que están actuando la primera que yo les aconsejo que coloquen es la de la fuerza resultante por eso se calculó un Y de centro de depresión entonces a ustedes les dio un Y de 1,33 el fluido está tocando la compuerta a una distancia de B' y ese B' o ese L' nos está dando 2 entonces supongamos y esa distancia se calculó desde el fondo hacia arriba entonces digamos que hasta acá más o menos hasta aquí son el L' son los dos metros que nos dio cuando hicimos el cálculo la teoría les dice el centro de presiones siempre tiene que quedar por debajo del centroide si L' nos dio 2 significa que el centroide de este pedacito es 1 entonces mi centroide es 1 con respecto a ese L' ese 133 como sé que me tiene que quedar por debajo del centroide significa que tiene que estar como a esta distancia entonces este 133 se está midiendo desde arriba hacia abajo desde aquí pasó yo creo que por acá está mi fuerza resultante está ubicado a una distancia de YCP que que iría más menos desde aquí hasta acá listo ubique la fuerza que el fluido le está haciendo al fluido a la compuerta ahora si ubico el peso el peso es de toda la compuerta y toda la compuerta está a una distancia de L que no conozco pero yo sé por teoría que el peso siempre va ubicado en el centroide de la figura entonces si todo esto es L porque ahora sí voy a tomar en cuenta la compuerta completa yo digo bueno yo creo que este sería mi L medio de esa compuerta y en L medio yo sé que el peso va dirigido hacia abajo no tengo más fuerzas no me están pidiendo que calculen las creaciones en la base no me están dando otras fuerzas externas para abrir o para cerrar entonces ya tengo listo mi diagrama de momento donde voy a hacer momento pues veamos el dibujito de acuerdo a esto entonces esto sube o baja entonces lo más lógico a pesar de que no me dicen donde ella se encuentra articulada o pivoteada pues lo más sano es que yo me pare acá para poder entonces aplicar el momento o sea que vamos a llamar este el punto y el punto es donde vamos a aplicar el momento problemas con esto por favor entonces como yo tengo que calcular esta distancia L pues apliquemos momento a ver que puedo calcular para el momento yo sé que la distancia y la fuerza tienen que estar actuando en forma perpendicular entonces con respecto a este este sería un momento negativo con respecto a este ¿sí? menos sería una distancia uno no se va a llamar una distancia uno de aquí hasta acá sería una distancia uno por la fuerza resultante ¿sí? es negativa esta distancia uno la pueden conocer saben como es un valor conocido o sea que no hay problema para esta distancia uno si sigo subiendo este peso así como está no me hace momento entonces debo de descomponerlo porque para hacer momento la fuerza y la distancia tienen que formar 90 grados y esto con respecto al brazo no forma 90 grados entonces esta es la componente que yo necesito y esta distancia de aquí para acá como yo sé que el peso está ubicado en el centro entonces sería más L medio por la componente del peso en esa dirección no tengo más fuerza y esto va a ser igual a cero ¿qué es lo único que yo no conozco de esta ecuación? A L y con esto calculamos L preguntas por favor ¿listo? bueno si me pregunto entonces ¿cándo al ejercicio? espere un momento por favor pero como nadie contesta pues ¿no hay preguntas? bueno entonces cambiamos el ejercicio ¿qué vamos a hacer? ok vamos a ver si me carga el otro vamos a borrar este preguntas ¿todo claro? ¿todo claro? ¿todo claro? ahí encontramos la pregunta bueno bueno sigo empezamos a cambiar vamos a borrar este vámonos para otro ¿qué más? a ver si nos carga otro ok ¿todo claro que están viendo la pantalla ¿sí? ok supongo que están viendo la pantalla ¿qué más? esto va para el parcial? esto va para el parcial si no están preguntando no están parando medio mire yo no puedo hacer nada pero si no dicen nada yo supongo que están entendiendo ok este otro ejercicio es relacionado con viscosidad ¿por qué? nos están diciendo calculen la viscosidad cinemática del aceite de peso específico 800 kilogramos metros cúbicos les están diciendo peso específico las unidades de peso específico son unidades de fuerza entre volumen o sea que estos KG son kilogramos fuerzas no les dicen bueno ¿qué se encuentra entre las placas planas? o sea que aquí tengo un conjuntico de placas les dan la sección o sea que esto es más o menos como un cuadradito la placa superior se mueve a una velocidad de 1,80 metros por segundo y tiene un peso específico de 1500 kilogramos metros cúbicos entonces el ejercicio les está dando el peso específico del aceite y les está dando el peso específico de la placa y nos piden que calculemos la viscosidad cinemática por teoría yo sé que la viscosidad cinemática dice que va a ser igual a la densidad absoluta entre viscosidad absoluta perdón entre la densidad del fluido que tengo dos ecuaciones tengo una única ecuación para calcular esta viscosidad absoluta y que esto yo lo puedo colocar es con la ley de viscosidad de Newton no tengo no tengo otra ecuación donde yo calcular ese mu y que esta densidad pues puedo calcularla ya sea por la relación masa volumen o ya sea utilizando la ecuación de peso específico de densidad por gravedad y este cálculo lo puedo hacer porque el ejercicio les está dando a ustedes el peso específico de ese fluido de nuevo tenemos dos ecuaciones para peso específico una que es la que dice peso entre volumen y la otra que dice que es densidad por la gravedad si como me están dando el peso específico de la sustancia esto me lo están dando el peso específico de la sustancia significa que yo de acá puedo calcular la densidad de la sustancia y con esto ya tengo entonces este valor para poder calcular la viscosidad cinemática que este peso específico me le dieron todas unidades de kilogramos fuerza metros cúbicos o sea de que esos kilogramos fuerza tengo que pasarlos a newton para que las unidades me puedan cuadrar entonces listo la densidad del fluido para poder calcular la viscosidad absoluta entonces yo sé que tengo que aplicar la ecuación el esfuerzo cortante va a ser igual a new el gradiente de velocidad que para yo poder aplicar esta ecuación de viscosidad yo primero tengo que hacer el perfil de velocidades es decir tengo que ver en mi dibujo donde la velocidad del fluido vale cero y donde la velocidad del fluido es la misma que la del sólido entonces saco mi cuerpo y empecemos a hacer otra vez apareció por acá qué problema ay dios a hacer 1 2 2 3 2 3 e 2 o y 3 2 5 ok, ese es me descontrolaron porque mire, me dañaron la pizarra el que me hizo el favor, me dañaron la pizarra entonces este es el la superficie moviéndose esta es la superficie fija esto va dirigido hacia abajo entonces ahí va la velocidad si yo busco los dos puntos para el perfil de velocidades, pues este sería velocidad igual a cero porque esta es la superficie aquí el fluido no se está moviendo y aquí tendríamos entonces la velocidad del fluido igual a la velocidad del sólido y tenemos nuestro perfil de velocidad entonces ya comprobé de que es una deformación lineal que es un fluido newtoniano y por lo tanto yo puedo aplicar la ecuación de la línea de viscosidad de Newton el new no lo conozco es lo que me están pidiendo pero mi gradiente de velocidad de V sería entonces a la velocidad entre el espesor en este caso esto es velocidad lineal y este es el espesor pero esta ecuación ya les he informado de que solamente se lo va a aplicar al fluido entonces si vemos el dibujo me están dando este espesor esta distancia me la están dando o sea que si lo coloco esto igual que el dibujito acá sería entonces la velocidad entre ese espesor que es de que dice que es de 2 milímetros bien y la velocidad que lleva el bloquecito o las placas es de 1,80 entonces este valor del gradiente de velocidad es un valor conocido les dije lo que hay en común entre el sólido y el fluido es el esfuerzo cortante que esta ecuación la de la ley de viscosidad de Newton solo se le aplica esa al fluido entonces vamos a aplicar la misma pero ahora es para el sólido entonces para el sólido la ecuación de DiceTown va a ser igual a la fuerza entre el área les coloque aquí que era fuerza de corte y área de contacto como para que pudieran relacionarlo al dibujo entonces si me voy al área de contacto este bloque se está deslizando por todo este fluido significa que la cara de abajo es la única que está siendo tocada por el fluido si más o menos yo este dibujito lo coloco así como en dos dimensiones en tres dimensiones sería algo como esto tengo esto hacia allá sería la profundidad y esto si más o menos como como para me de imaginar si entonces toda la cara que está en la parte de abajo es la que está siendo tocada por el fluido de acuerdo al ejercicio en esta oportunidad les están diciendo que tiene una sección de 15 por 15 porque este A que tenemos acá es el ancho de ese esta es la distancia que le están dando esto si y lo que está tocando el fluido es la parte de abajo o sea que sería los 15 por acá y los 15 por acá si porque esto se está deslizando entonces mi área de contacto sería los 15 por los 15 y tenemos lista el área nos hace falta saber quién es la fuerza de corte el enunciado en ningún momento nos están dando algún dato adicional como algún torque o alguna potencia o alguna fuerza no solamente nos están dando son pesos específicos y velocidades significa que para yo poder calcular la fuerza de corte pues tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre estos ejercicios hay pues esta sin aceleración o pueden estar con aceleración pero lo cierto es que cuando no tengamos directamente una ecuación o o el dato de la fuerza de corte no nos queda sino que vamos a hacer diagrama de cuerpo libre bien entonces vamos a hacerlo acá tengo esto que sería diagrama de cuerpo libre entonces tengo mi bloquecito coloco el ecosistema de referencia no sé cómo hacen ustedes pero supongo que es lo mismo ok ya el bloqueo está dirigido hacia abajo ya que hacia abajo lleva la fuerza si el bloqueo le están dando un peso específico entonces si están dando un peso específico del bloque el enunciado dice la placa superior se mueve a una velocidad de 1.80 y tiene un peso específico de 1.500 kilogramos fuerza metros cúbicos entonces como me están dando el peso específico significa que yo puedo calcular el peso de ese bloque porque me están dando el peso específico y por eso que yo tengo esta ecuación para yo poder hallar ese peso yo debo de calcular el volumen de ese bloque entonces vean me están dando un peso específico y eso dice que vamos a ver antes entonces el peso específico es el peso entre el volumen y aquí es que yo voy a sacar el peso de esa platita entonces el peso esto por el volumen el volumen les dije que una forma fácil de uno acordarse es si yo multiplico el área por una distancia en este caso la distancia siempre va a ser una profundidad entonces el área por el h ¿si? el área me la están dando que son los 15 por 15 la otra longitud que me hace falta en este caso sería entonces la distancia a y esa sería mi altura bien entonces con esto puedo calcular el volumen y el precio profe disculpe esto esa altura no sería más bien B porque la es la distancia del fluido no de nuevo esto usted se lo está aplicando es al sólido porque usted necesita hallar esta ecuación ¿si? para el fluido veamos en el dibujo el fluido te está dando este espesor del fluido es que yo había visto la ver abajo y la vi arriba cuando se veía más pequeño la imagen ah ya listo no no tranquilo entonces para el área nos tocaría quitarse la letra bien entonces con eso yo tengo el volumen tengo el peso específico ya saben se lo están dando en kilogramos fuerza tienen que pasarlo a newton para que las unidades le puedan cuadrar pero con ayuda de esto nosotros podemos calcular el peso entonces el peso es el peso específico por todo esto entonces esto ya tiene un valor el peso le va a dar no sé vamos a ver si tengo por acá el resultado dice lo es aquí vamos a ver si tengo aquí el valor no no tengo el valor del peso específico pero bueno digamos no sé que esto le va a dar díganme una letra ahí para un numeral 1 ¿sí? ese valor le va a dar es un numerito ¿listo? ok ahora sí vamos a ver si este peso es el de la fuerza que yo necesito o acá en mi ecuación de fuerza de corte o será que tengo que hacer otra cosa yo lo que sé es que el peso siempre va dirigido hacia abajo pero este bloque no se está deslizando hacia abajo si el ejercicio hubiera sido algo como esto acá tenemos el bloquecito y nos hubieran dicho que este bloque se está deslizando hacia abajo este sería el valor de mi fuerza de corte porque no hay más ¿sí? simplemente que les hubieran dicho el bloque se está deslizando por una superficie vertical y tiene un peso de tanto y no me dan más nada entonces en este caso este peso que ustedes calcularon si fuera la fuerza de corte directamente para utilizar en la ecuación pero no es nuestro caso nuestro caso es que el bloquecito está es inclinado y por estar inclinado debo entonces lo que les había comentado anteriormente hacer el diagrama del cuerpo libre para saber cuál es la fuerza que me va a permitir que ese bloque se deslice se mueva entonces tengo mi diagrama aquí está mi bloque sí ok coloco primero mi peso mi peso por teoría sé que está ubicado hacia abajo mi peso listo que vale número uno no me están diciendo tampoco nada de que por debajo de esta superficie tenga algún coeficiente de roce algún mu si ese valor me lo dieran pues yo sé que de física yo tengo algo que se llama fuerza de roce que sería a mu o la fuerza normal sí pero desen cuenta que es más este valor no lo están pidiendo entonces no tiene sentido de que esto exista pero en caso tal de que el ejercicio no estuviera pidiendo otra cosa y le hubieran dicho que acá entre la superficie hay un roce tendríamos que calcularlo de esta manera y sabemos también que la fuerza normal pues siempre va perpendicular a la superficie de contacto o sea que iría hacia arriba bien si este ejercicio le hubieran dicho que tiene aceleración pues tendrían que colocar la aceleración en el sentido en que se está moviendo el cuerpo bien todo esto ya les había comentado de que por favor lo estudiaran lo repasaran porque en cuanto a viscosidad hay n combinaciones puede ser que el cuerpo como en este se esté desplazando en línea inclinada puede ser que se esté desplazando en línea horizontal o se esté deslizando verticalmente pero necesitan los diagramas de cuerpo libre para poder calcular esta fuerza de corte en caso de que el ejercicio no le dé datos suficientes para poder calcularlo a través de una ecuación entonces cuando no les den datos para utilizar ecuaciones como torque o como potencia que fueron los ejercicios que hicimos anteriormente nos toca juro diagrama de cuerpo libre bien entonces este peso pues yo sé que se la tengo que descomponer tengo acá sería una componente en Y y tengo una componente en X no me está diciendo más nada el enunciado no me están dando otro tipo de información entonces de aquí yo voy a analizar cuál de estas dos fuerzas porque el peso es una fuerza va a permitir que ese bloque se esté desplazando en este caso el bloque como se desliza en esta dirección hacia abajo la única componente que me va a permitir que él siga esa trayectoria pues la componente del peso en el eje de la Z entonces con esto yo calculo o me di cuenta que la fuerza de corte que necesito en mi ecuación es la componente del peso en X hasta aquí problemas por favor y tengo como calcular el ángulo porque me están dando las distancias 12 y 10 o sea que yo puedo calcular el ángulo de inclinación que él no necesita para esto según el dibujito a ustedes le están dando este triángulo creo que estos son los 12 me parece y creo que estos son los 10 al contrario profesor así es gracias 12 y 10 listo y cualquier ángulo pueden calcular pueden calcular esto pueden calcular esto si fuera este lo colocamos acá donde les correspondería el ángulo arriba o abajo este es este mismo W este W X W Y entonces este ángulo se lo calculan sería con tangente ¿sí? tangente vamos a colocar de alfa tangente de alfa sería 10 entre 12 entonces este alfa lo pueden calcular y si lo colocamos acá veamos este es mi sistema de referencia original el ángulo que yo calculé fue el de la inclinada yo calculé fue este 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 esto y esto y según veo el dibujo entonces acá nos tocaría el ángulo alfa ¿sí? si no lo calculo no lo hice mal ese sería nuestro ángulo alfa y la identidad trigonométrica sería entonces seno el seno de alfa sería entonces a doble de x entre doble y de aquí calculamos la fuerza de corte ¿sí o no? por favor alguien que me corrijan porque si lo hice mal los resultados no lo hacen dígame es que no entiendo por qué doble vx es la parte entre doble y doble un porque mami miren tú tenés vamos a colocar los primeros grandecitos ¿sí? tú tienes esto el sistema que tiene esto la fuerza wx la tenemos acá arriba ¿sí? este es este mismo sistema que yo coloqué de referencia y tu peso va dirigido hacia no sé si esto es lo que me estabas preguntando ¿no? no sé si es exactamente lo que me estás preguntando este es tu peso dirigido hacia abajo ¿bien? entonces como está en un sistema de nuevo este es el sistema de referencia con el que estamos trabajando lo coloco así inclinado porque el bloque va inclinado ¿bien? entonces listo coloco mi sistema de referencia inclinado en ese sistema pues yo debo de colocar cuáles son las fuerzas que están actuando en este caso en este caso solamente está actuando el peso del bloque no hay más fuerza porque no te están diciendo que hay una fuerza de roce o hay una fuerza que lo está hablando nada por el estilo solamente el peso del bloque y nosotros sabemos por teoría que el peso siempre va dirigido hacia abajo ¿sí? listo esto es lo que sabemos ahora yo tengo que ver si es este peso el que va a permitir de que el bloque se deslice hacia abajo porque el movimiento te está diciendo que el bloque se está deslizando entonces si yo lo veo así esto simplemente lo que pareciera es que como que me lo está frenando él no está permitiendo que el bloque se deslice hacia abajo entonces como esta fuerza yo la puedo descomponer pues la puedo descomponer una parte aquí para el eje de las X que sería WX y la otra para el eje de las Y ¿sí? entonces ahora si tengo como más claro a la componente del peso que me está ayudando a que ese bloque se deslice hacia abajo es esta porque va en la misma dirección que va el movimiento ¿sí? ahora sí me dije entender mejor sí profe Yana ok y entonces pues ubicamos el ángulo y por eso fue que este mismo componente pues es este y por eso nos dio aquí un cero bien entonces si el ejercicio acá no tengo ningún problema yo como es la única fuerza pues simplemente es WX listo si hubieran tenido más fuerzas que se yo una fuerza de roce o a lo mejor aquí les hubiera salido un resortico otra fuerza pero no me dice nada de la aceleración yo digo aquí sumatoria de las fuerzas en este caso en X va a ser igual a cero y saco las fuerzas que están presentes o si el bloque se estuviera deslizando hacia abajo en vez de hacer esto sino que se tuviera aquí y él va hacia abajo entonces yo hago sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y calculo cuál es la fuerza que me permite el movimiento o cuál es la fuerza que se opone al movimiento porque a veces no siempre la fuerza de corte es la que va en la dirección del movimiento en este ejercicio en particular esa es la fuerza que yo necesito porque no tengo más componente cuando tengo más fuerza pues yo hago la sumatoria y calculo cuál es la fuerza que se opone al movimiento pero cada ejercicio tiene su particularidad hay que leer bien pero los diagramas de cuerpo libre son los que ustedes les dicen cuál es la fuerza que necesitan bien en este ejercicio no se les habla nada de aceleración si les dijeran que se acelera o que calculen la aceleración pues cuando ustedes hacen la sumatoria de fuerza pues aquí se tiene que ser igual a la masa por la aceleración si estamos trabajando en el eje de las X la aceleración en X y si estamos trabajando en el eje de las Y la aceleración en Y los ejercicios de viscosidad no son complicados de repente la complicación viene en no imaginarse bien cuál es la dirección que lleva el el sólido de que si me están dando aceleraciones tengo que hacer sumatoria de fuerza pero en función de masa por aceleración que tengo que descomponer las fuerzas cuando tengo superficies inclinadas entonces de repente lo complicado no sé sería esto pero como les digo por favor revisen o repasen lo que son los diagramas de cuerpo libre ejercicios de estos hay muchos mire el POS tiene muy buenos ejercicios de viscosidad y no son tan complicados lo que tiene de complicado si le quieren ver algo es porque hay varios ejercicios con diagramas de cuerpo libre y entonces pues ajuro el estudiante pues tiene que hacer diferentes análisis pero esto no o sea ustedes ya lo vieron y más o menos aquí me les estoy haciendo un pequeño recordatorio pero por favor revisen los diagramas de cuerpo libre para que se les haga más fácil bien donde era que había quedado la ecuación acá sí entonces tengo mi fuerza de corte que resultó ser la componente del peso en el eje de las X tengo mi área de contacto por lo tanto con ayuda de la ecuación del esfuerzo para el sólido yo pude calcular el esfuerzo cortante y teniendo el valor del esfuerzo cortante para el sólido lo puedo sustituir en la ecuación de la ley de viscosidad de Newton porque nuevamente que tienen en común el ejercicio de viscosidad que el esfuerzo de corte que se produce por el fluido es el mismo esfuerzo de corte que se produce por el sólido y entonces ya tengo este valor y por lo tanto puedo calcular el mu que es lo que necesito para poder calcular la viscosidad cinemática si me siguieron o se los coloco paso por paso mejor paso por paso ok vámonos para acá entonces ok entonces aquí tengo el esfuerzo de corte por lo tanto puedo calcular mi esfuerzo cortante entonces mi esfuerzo cortante debido al sólido sería que es la fuerza de corte entre el área de contacto acá nos quedó que la fuerza de corte ya sabe que tienen que calcular este sería el componente del peso en el eje de las X y el área son los 15 por los 15 fuerza distanciada que le da el ejercicio listo entonces de aquí la fuerza de corte les va a dar otro numerito digamos numeral 2 bien porque esto con ah mire aquí con la identidad de trigonométrica seno pueden calcular entonces ya tenemos ese esfuerzo cortante y ese valor de esfuerzo cortante pues lo voy entonces a colocar en la ecuación de viscosidad que sería mu de un de Y este esfuerzo es lo que nos dio como número número 2 y va a ser igual al mu por el gradiente de velocidad el gradiente de velocidad nos dio la velocidad entre B la velocidad es 1.80 si no me equivoco y el B creo que son 2 milímetros ojo con las unidades bien de esta ecuación ustedes van a calcular el valor de mu digamos que le da un número al 3 hasta ahí y sigue bueno creo que si y teniendo esto pues entonces ahora si me voy a la de la viscosidad cinemática que dice que es el mu entre la densidad el mu es el valor que ustedes calcularon aquí la viscosidad esta perdón la densidad la calculamos de el peso específico o sea que este valor es conocido y aquí pueden calcular la viscosidad cinemática si me dió entender preguntas por favor de todas formas acuérdense que yo esta lámina se las doy para que comproban los resultados profe es que es igual la viscosidad cinemática a la viscosidad absoluta entre la densidad del fluido ok y la viscosidad del fluido pues la calculamos utilizando la expresión peso específico igual a la densidad por la gravedad bien porque este peso específico el denunciado se lo da y la gravedad pues usted la conoce como estamos trabajando todo el sistema internacional pues 981 y de ahí se calcula el valor de la densidad preguntas por favor alguien aún perdido con el procedimiento bueno si no hay preguntas profe la densidad es la densidad del fluido cierto que estamos manejando si si porque como le pide la viscosidad de la sustancia esta densidad tiene que ser la densidad del fluido nosotros no calculamos densidades de sólidos para que tengan también ese otro datico cada vez que nosotros estamos trabajando calculamos a nosotros nos interesa es el comportamiento del fluido en este caso cuando hicimos este pedo específico de la placa vale tanto entonces este es diferente al del fluido porque el enunciado se lo está diciendo entonces ahí también tienen que tener cuidado cuando ustedes leen los enunciados porque el enunciado acá dice dice viscosidad cinemática de peso específico tanto dice este valor es del aceite entonces con este valor de 800 kilogramos fuerza metros cúbicos es que van a calcular el valor de la densidad del fluido y este que dicen acá la placa se mueve a una velocidad de tanto y tiene un peso específico de tanto estos 1500 son entonces pero para la placa entonces acá utilizamos las dos ecuaciones de peso específico una en función de peso volumen y la otra en función de densidad por gravedad pero tienen que tener cuidado cuál es el dato que van a utilizar para que no se equivoquen si otra preguntita de esto por favor listo esa área de contacto ahí sería solo 15 por 15 no si porque es que ya le había puesto por A pero no yo creo que esto de A porque cuando le estaba aplicando el volumen y es que lo que como era que estaba el bloquecito y les coloque en azulito que precisamente cuando el bloque se desliza la única cara que está en movimiento del fluido con el sólido es precisamente la cara de abajo entonces que esa va a ser su área de contacto lo que el fluido toca al sólido que se mueve bien y lo de A pues para acá es una recomendación el volumen por favor descompóngalo en la ecuación básica indiferentemente cual sea la forma el volumen siempre va a ser un área por una distancia yo lo coloque aquí por una altura pero esa altura es precisamente esta pero colóquenlo área por distancia de esta misma forma es que nosotros calculamos el peso del líquido en las compuertas y les dije esta distancia que uno coloca para las compuertas siempre va a ser la profundidad en la compuerta curva si uno hace el diagramito y le sale un peso del líquido bueno con esta ecuación es que lo calculamos y esta ecuación pues también mire nos ayudó pues para el volumen listo otra pregunta bueno entonces si no hay vamos para el último ejercicio que yo creo que este es importante para ustedes por la siguiente razón aunque ustedes ya esto ya lo es simplemente recordatorio creo que dice el ejercicio ¿están viendo? bueno este ejercicio porque me gusta porque primero el estudiante tiene que acordarse de cosas que ya vio como es la aplicación de los momentos lo otro es porque bueno en este caso el pistón es de área constante pero más que todo me gusta es por este pedacito bien veamos lo que dice el enunciado dice una fuerza de 460 newton es ejercida sobre la palanca AB acá la tenemos el extremo B está conectado a un pistón el cual encaja dentro de un cilindro que tiene un diámetro de 60 milímetros ¿qué fuerza en D actúa sobre el pistón grande si el volumen entre C y D está lleno con agua todo esto fluido es agua y le piden que calcule la fuerza acá en este pistón Cualquiera cree que es horrible pero es cuestión simplemente aplicarle la teoría que ya conocemos bien veamos pueden comenzarlo de diferentes formas uno es haciendo los diagramas de cuerpo libre para el pistón en este caso son áreas constantes hacemos su sumatoria de presiones o cuadrando primero esta fuerza esta fuerza pues desencuentra de que acá hay un como un pivote significa de que esta es la articulación para esta fuerza a medida de que esta fuerza se va hacia la izquierda pues eso va a hacer que el pistón entre ¿sí? trabaja como una C sí, una C pero acá es donde ella va a convertir el momento que se hace entre F y este brazo de uno lo va a convertir o lo va a pasar para el brazo de dos hasta B es lo único de repente que se vería como algo feo porque el resto es lo que estamos haciendo o sea no hay nada diferente veamos vamos a comenzar primero le piden la fuerza en D ¿sí? entonces vamos a comenzar primero con lo de los momentos yo sé que el momento es una fuerza por una distancia y que para que esto se dé ellos tienen que actuar de forma perpendicular es la única manera el ejercicio te está dando un brazo ¿sí? y te está se lo está dando también en forma perpendicular entonces este momento o este pivote que no es lo que como les explicaba va a permitir que el momento que se produce del brazo de uno hasta la fuerza sea el mismo momento que se produce del brazo de dos hasta esta fuerza es lo mismo entonces si hacemos sumatoria o momento en el punto momento en el punto vamos a colocarle aquí de la distancia uno F este distancia uno F va a ser igual al momento que también se está aplicando en ese punto de una distancia dos por otra F ¿sí? distancia esta distancia dos por esta F pero es lo mismo entonces ¿qué es lo que me interesa calcular? me interesa calcular el momento para poder calcular esta fuerza F porque esta fuerza F es la que se está actuando sobre el pistón entonces a mí me interesa poder calcular esa fuerza F ¿sí? entonces si hacemos el primero de uno F nos quedaría que el momento no de uno ¿cuánto vale? es 220 ojo voy a colocar los mismos números que están acá pero cuadren las unidades sería entonces de 220 milímetros por la fuerza que dice que es de 460 milímetros por 460 milímetros ya saben que esto tienen que pasarlo a metro para que aquí el resultado el momento enorme les va a dar un número uno las unidades de que newton por metro estas son las unidades del momento fuerza por distancia ¿sí? entonces si este pivote este punto me permite que el momento que se está haciendo esta palanquita sea el mismo momento que se produzca acá entonces lo voy a utilizar para calcular la F entonces el momento enorme sería a esta distancia 2 que según el ejercicio es de 120 milímetros ojo por favor con las unidades sería 120 milímetros por esta fuerza ¿bien? y aquí calculamos la fuerza que necesitamos para nuestro pistola y sería un número al 2 y le tiene que dar el newton señores hasta aquí es un simple recordatorio de algo que ustedes ya vieron pero preguntas con esto por favor ¿hay alguna complicación con esto? ¿sigo? bueno entonces esto era la parte para el soleo ahora sí vámonos con el fluido nota que yo tengo aquí un pistóncito y tengo otro pistóncito así como están son de área constante como es de área constante entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre para el pistón de 60 milímetros ¿sí? pues es no importa si el pistón está parado o está acostado hacemos lo mismo esto es un pistón de área constante entonces yo coloco aquí mi presión colocaré aquí la presión debido a esta fuerza F a esta fuerza F y por este lado no sé vamos a colocarle la presión que está haciendo el agua ¿sí? porque yo aquí lo que tengo es agua vamos a dejarlo así si yo hago sumatoria de fuerza en el eje de las X pues me va a quedar que la presión que yo hago en F es la misma presión que yo hago en el agua por sumatoria de fuerza ¿cómo yo puedo calcular esta presión en F? como esta presión está actuando directamente sobre este sólido yo sé por teoría que la presión en los sólidos es fuerza entre el área y ah, listo yo tengo la fuerza F porque fue lo que me dio como un número al 2 y yo tengo el área a ustedes me están dando son diámetros significa de que el área que usted siempre tiene que trabajar es el área transversal o sea que si ustedes lo miran de frente es como si tuvieran este redondito y ese redondito tiene un diámetro de 60 milímetros y la presión va a actuar en toda la cara o sea que la forma o el área es el de un círculo ¿sí? porque la presión está actuando en forma perpendicular entonces aquí el área sería el área del círculo que sería pi cuarto del diámetro cuadrado o pi por el radio al cuadrado ¿cómo es lo que va a utilizar? porque es la cara transversal es la cara del círculo entonces con ayuda de esta ecuación ustedes pueden calcular la presión de F si me si me ubico o no por favor ¿sigo? entonces sigo con esta ecuación entonces ustedes pueden calcular aquí la presión del agua y digamos que esto le va a dar un número 3 acá tienen que ser unidades de presión o sea que aquí vamos seguro que le queda es empascar listo ya tengo la presión que se está haciendo en este fluido esto es como queda aquí en la mitad ¿sí? entonces como ya nos vamos a meter por el fluido significa que para yo poder llegar del pistón C al pistón D yo debo utilizar es manometría porque yo voy a caminar dentro del fluido entonces hago manometría hasta yo llegar a este pistón vamos a colocar aquí para el otro pistóncito sería diagrama de cuerpo libre creo que tiene 120 260 el de 260 milímetros de nuevo por la parte de afuera tengo la presión debido a F que es la letra que tenemos debido a F la presión debido a F y por la parte de adentro tengo una presión debido al agua pero vamos a llamarle a este 1 ¿sí? porque esta no es esta misma entonces para que no la vayan a confundir entonces esta presión de F1 bueno entonces aquí por sumatoria de fuerza presión del agua de 1 sería igual a la presión de F bien esta yo la tengo de conseguir aplicando manometría y esta pues yo la voy a conseguir aplicando lo que es la ecuación del sol a mi pero si lo coloco eso ahí profe profe pero ahí no están o sea el agua ahí no está pegadita no es la misma agua que no por esto mire por esto resulta de que acá en el dibujo usted acá hicimos la presión del agua ¿verdad? acá en toda la mitad o sea y aquí sería la otra presión del agua 1 esta es la del agua 1 y esta es la del agua o sea como usted va a caminar por el fluido usted aquí comenzaría de este punto sube esta distancia que son los 30 porque mire esto cuadra y tiene que subir otro pedacito otra mitad que son 130 entonces como usted está aplicando manometría las presiones del agua son diferentes ¿sí me dio a entender? un desacienzo profe sí el libro se lo dice entonces es lo que le estaba diciendo acá esta presión del agua es la que está con los 60 milímetros pero esta presión del agua 1 es la que está con los 260 entonces para yo poder calcular esta presión no me queda sin aplicar manometría no hay otra manera porque estoy caminando dentro del fluido entonces como yo voy a aplicar manometría yo sé que necesito un punto de partida en este caso pues voy a empezar del agua que es la que la conozco subo creo que subimos los 30 milímetros por el peso específico del agua subimos 260 serían 130 milímetros por el peso específico del agua y llegué a la presión del agua en 1 bien y aquí pues entonces calculamos esta presión del agua 1 teniendo la presión del agua 1 tengo la presión de F y teniendo la presión de F puedo calcular entonces F con esta ecuación ¿sí o no? es una secuencia mire no es complicado pero hay una secuencia que seguir es un ejercicio que está combinado de la parte del sólido porque mire te están dando unos pistones y como hay pistones ahí hay sólido pero entre un pistón y el otro ellos se comunican a través del agua a través de un fluido entonces tenemos manometría que son dos cosas que tienen que tener cuidado bien problemas con este ejercicio lo creo que no no hay nada nuevo si acaso es acordarse de que yo los momentos los puedo trasladar de un eje a otro a través de la la igualdad de los momentos creo que sería si acaso lo único a recordar pero el resto creo que no hay otra cosita que recordar preguntas por favor listo bueno igual yo estos ejercicios se los se los facilito para que puedan entonces eh ver los resultados ayer un estudiante antes que me retire me hizo un ejercicio una consulta de un ejercicio así más o menos le daban esto y aquí había otro algo así de verdad no me acuerdo bien lo cierto es que aquí había un manómetro y creo que le pedían la presión acá algo así era aquí había es que estaba abierto algo por el estilo bueno lo cierto el asunto es lo siguiente mire señores el concepto de presión manométrica que no lo tienen claro todavía dice que es una presión absoluta menos una presión atmosférica ese es el concepto si como yo esto lo voy a colocar acá es muy sencillo la presión atmosférica es como si ustedes siempre mejor que siempre está en la parte de afuera significa que la otra está en la parte de adentro entonces si yo veo esto digamos que esto es bloqueado digamos que esto es de si si yo esto lo coloco para acá pues es lo mismo digamos que esto es 50 que valor les está dando el manómetro los 50 igual quien sería la presión de adentro pues la presión en el punto A y quien sería la presión externa es lo que yo tengo acá la presión atmosférica entonces esto es como si ustedes dijeran la presión de este manómetro yo estoy midiendo lo que está dentro menos lo que está afuera lo mismo sería con esto que tuvieran aquí otro manómetro que mide este manómetro A pues la presión de B menos la presión de A sería lo que está adentro menos lo que está afuera indiferentemente de que esto esté abierto a la atmósfera o que esto esté cerrado esto es lo que significa o esto es lo que hace el manómetro el manómetro te mide la presión que tienes dentro del recipiente menos la presión que se encuentra por fuera no necesariamente es porque siempre vamos a tener esta ecuación podemos tener estos tanques pero como yo aplico la ecuación de manometría siempre yo el manómetro me está midiendo una presión interna menos una presión externa listo señor es lo que quería aclararles porque después ayer me preguntaron con respecto a eso y en el creo que en el rover hay varios ejercicios así me parece en el rover no me acuerdo bien en el seño también hay ejercicios de esto de la parte de presión para que lo que van a hacer es aplicar esto el manómetro me mide la presión que está dentro que mide puede ser que tiene este palito me mide la presión que está dentro menos la presión que está por fuera y con eso pueden solucionar los ejercicios de este modelo bueno señores creo que de mi parte no hay más nada ya quedaría parte de ustedes estudiar no hay la lista que se me viene listo estamos listos para el parcial ya han entregado algunos la práctica no las he revisado espero en el día de hoy terminar con las pruebas corticas los que le hacían falta como a 10 nada más y los que por X circunstancia no pudieron presentar el lunes las pruebas porque fueron una tras otra porque no me di cuenta bueno por la razón que sea entonces en el parcial pues yo voy a ver o le coloco más nota a ese parcial para poder completar lo que le hace falta o el mismo parcial después que finalice el parcial yo creo que es como una hora y media la verdad no es mucho son apenas como dos ejercicios después que finalice el parcial pues se les habilita las otras pruebas bien entonces pues para que estén pendientes listos señores hasta luego